Vamos a tener una visita muy importante en las siguientes horas. Se trata de Alicia Bárcena, quien es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, CEPAL, que va a cumplir una serie de actividades en el país en los siguientes días. Gracias. Primero, una reunión de trabajo interno con el Gabinete Económico del Gobierno Nacional para intercambiar información, experiencias en torno a las medidas de eficiencia energética de la región y aquellas medidas que potencialmente podrían ser proyectadas para el Estado boliviano. Esta presentación pública se la hará mañana en horas de la noche en el Auditorio del Banco Central de Bolivia. Se trata en realidad de desarrollar, de iniciar una agenda común de investigaciones y de intercambio de información que seguramente nos va a permitir tener elementos mucho más objetivos de análisis en materia socioeconómica, dada la seriedad que representa la CEPAL en términos de análisis e investigaciones, pero también seguramente va a ser un aporte para el debate posterior que vamos a tener en el encuentro plurinacional.